Aplausos Lo estamos diciendo ahora porque si a lo mejor lo decíamos antes Ustedes no habían venido porque se ve en la internet No está poco Eso no está poco Y el lomo no había crisis Sonido C Chrono Los de la pracar Los de la cintura Olvamos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.